Es mi TV, la televisión a un clic. Pero dos minutos después, el eterno Juan Carlos Reyes puso el empate y ya sobre el final, tiempo agregado, Lluvini Salamanca le dio el triunfo de visita a Juventud Independiente. Durante el partido, el jugador Juan Francisco Granado sufriría una descompensación, tuvo que ser llevado a recibir asistencia médica. Solo el hecho de que haya una precordia, un dolor cardíaco, pues significa que la sobrecarga física quizá fue mayor de la que él pudo dar. Las condiciones climáticas también, está haciendo un calor excesivo, la deshidratación que él ha tenido y no pueden consumir muchos líquidos. En el momento perdí el estado donde estaba jugando, me desmayé, pues solo sentí que estaba.